Hoy estamos festejando que hace 20 años se constituyó la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón. 20 años nada menos de la oportunidad en la que el doctor Rubén Vespa asumió como defensor titular junto a Alberto Rodríguez como adjunto y a Mónica Felices como adjuntos. Hoy estamos ya culminando el cuarto periodo de defensores de General Pueyrredón junto a Daniel Barragán y Luis Salomón. Así que muy contentos de hacer un raconto de lo actuado, festejar con quienes han sido defensores del pueblo, homenajear a los que lamentablemente no están, que son Beatriz Arza, Rubén Vespa y nuestro compañero Leonardo Rosas. Así que bueno, balances, alegría, nostalgia en otros aspectos, pero bueno, festejando y augurando muchos años más a la Defensoría del Pueblo. Daniel Barragán, ¿cuáles son las acciones que se pueden destacar de la Defensoría del Pueblo? Nosotros por un lado tenemos lo que tiene que ver con el trabajo de la defensa del derecho individual, pero también fundamentalmente hemos trabajado mucho en la defensa de los temas colectivos. Y en una ciudad que tiene problemáticas importantes como puede ser el problema del hábitat, la vivienda, el agua, el transporte, trabajamos mucho junto a sociedades de fomento, clubes, asociaciones civiles, los colegios profesionales, porque entendemos que la Defensoría sola no tiene la capacidad suficiente como para poder lograr que se defiendan nuestros derechos. Por eso nuestro trabajo es con la sociedad civil, trabajando codo a codo con las organizaciones y las entidades, porque entendemos que nuestro trabajo está en asumir la representación de los derechos conculcados. Y no hay mejor forma que poder trabajar junto con el Estado y las organizaciones libres del pueblo, porque esa es la forma que podamos transformar una ciudad que necesita que cada habitante de Mar del Plata y Batán pueda ejercer su derecho con total plenitud. Un organismo que está muy arraigado, ¿no? ¿Ya en la sociedad? Sí, entendemos que sí, 20 años no es nada, es mucho, pero entendemos que es un organismo que fue establecido por la Constitución Nacional en el 94 y por la Constitución Provincial y que realmente tiene un papel muy necesario para la sociedad y por supuesto decimos que estamos a total disposición de todos los habitantes del Partido General Porredando.